No sé por qué Imaginé Que estamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en Navidad Que mejor me voy Que mejor me voy Con blu Mi sonre con la moneda De costa en mi vida Mi primer amor Y me sentí mejor Tan solo en Navidad Que mejor me voy ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un viejo blue Y le hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Y mi primer amor En el caer, en la luz por la Navidad, el mejor te voy. No sé verte, no sé verte, no sé verte, no sé verte, no sé verte. No sé verte, 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 no sé verte ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!